Hace par de días salió Karol G con una canción nueva, con DJ Tiesto, otra vez. Este tema se ha ido súper viral, no porque esté bueno, sino porque trae una polémica adjunta. Y es que la que actúa en el video con Karol G, de pareja de Karol G, es nada más y nada menos que Joe Mico. Su nombre completo es María Victoria Ramírez de Arellano Cardón, mejor conocida como Joe Mico. El clip trata de una relación lésbica entre ambas artistas y las imágenes provocaron controversia en redes sociales. Para todo es conocido la orientación sexual de Joe Mico, y eso yo no le veo nada de malo, porque cada cual queda con su... un tambor, como dice un dicho. Lo que yo veo un poco complicado es el mensaje, y de eso quiero conversar un poquitico. Y además, Karol G lo vuelve a hacer con DJ Tiesto, vuelven a copiar, vuelven a coger de aquí para aquí. De eso vamos a conversar un poquito hoy aquí en Hablando Doberías. Decir nuestro punto de vista, nuestra opinión, decir lo que creemos de todo esto que se ha armado a raíz de este tema de Karol G con DJ Tiesto, y que sale Joe Mico como pareja de Karol G. Vamos a meterle. Hello people, yo soy Manolín, una vez más. Hablando Doberías. Siganme en mis redes sociales, compartan el contenido, denle me gusta, el botón de super gracias está por ahí abajo. Ahí me puedes apoyar, y muchísimo, para continuar creciendo en esto que es. Hablando Doberías. Esta es la manera que yo encontré entre los días, para salir por este día, hablando Doberías, hablando Doberías. A mediados del año pasado, yo hice un video sobre la demanda que le había puesto René Llorente, un músico cubano, a Karol G, por plagio. Vamos a recordar un fragmentico de este video. Chequeen. Y es la demanda del flautista cubano René Llorente, a Karol G, por el fraseo, vamos a llamarlo, por un fragmento, por utilizar su obra en un tema de Karol G. Pero eso, a Karol G no le bastó, ni a Tiesto, que es el arreglista. Ahora hicieron esto. Y en la parte de los coros, copian literalmente la línea melódica de Leona Lewis. Como ya dije al inicio, es copiar de aquí para aquí. Esto en la música ha venido pasando a lo largo de la historia. La música es algo que se repite. Y hay miles de ejemplos de ritmos, de líneas melódicas, frases completas, que ya existían y que las vuelven a hacer ahora. No me trates de engañar. No me trates de engañar. Yo supongo que en este caso hayan cuadrado con Leona Lewis o con el autor de esta canción para que no les vuelva a suceder otra demanda. Pero vamos a hablar de la cancioncita. La cancioncita vuelve a repetir la misma fórmula de un montón de canciones de este tipo. Por supuesto, Karol G, teniendo la relevancia que tiene y la fama que tiene, cualquier cosa que haga al momento despega viral, pero no porque tenga calidad musical. Fíjense, tampoco es que esté mal, pero no es una obra maestra ni nada por el estilo. Es algo más del montón. Lo que yo veo aquí complicado y es por lo que se va a virar este video es por el mensaje que lleva. ¿Pero qué ha pasado? Y está de lo más bonita la historia de amor entre dos muchachas que se aman, salen en el colegio y ese amor de adolescencia, ese amor prohibido, ese amor que socialmente no se ve bien, aunque últimamente lo quieren normalizar. Y de eso es precisamente lo que quiero hablar. Como dije al inicio del video, para todo el mundo es conocido la orientación sexual de Joe Mico. Ella es abiertamente lesbiana. Sus canciones hablan de eso. Ella se siente como un... No vamos a decir como no iba a usar una expresión que no la voy a usar porque no quiero, por supuesto, ofender a nadie. Yo no tengo ningún problema con eso. He mencionado muchísimas veces que tengo compañeros de trabajo que tienen orientaciones sensuales por su mismo sexo y que son excelentes personas. No solamente compañeros de trabajo, en la vida conozco personas también que tienen orientaciones sensuales por su mismo sexo y no tiene nada que ver una cosa con la otra, de que seas bueno, malo o regular por tu orientación sensual. Por supuesto que no. En lo que me quiero basar yo es en el mensaje de esta canción. A ver, vamos a hacer la historia desde el principio. Hace unos meses, Karol G dio un concierto al que invitó a Joe Mico. Al parecer, alguien que vio esto y la viralidad que se armó al respecto con esta situación entre Joe Mico y Karol G dijo, a esto hay que sacarle plata. Y de eso se trata y es de lo que quiero hablar. La adolescencia es una edad muy complicada. Yo diría que es la más complicada en la vida de una persona porque el nombre lo dice. Adoleces un montón de cosas, entras en contradicciones contigo mismo, no estás claro bien de lo que quieres. Y este tipo de canciones, que no es el primer caso ni nada por el estilo. Ha habido un montón. Lo que llevan es a una muchachita a quizás hacer algo de lo que después se pueda arrepentir simplemente por embullo, por una canción. Esto yo no lo veo bien, díganme lo que me quieran decir, no me interesa. Estoy hablando por mí, estoy diciendo lo que pienso yo. No tienes por qué coincidir conmigo. Estoy diciendo simplemente lo que creo. En este caso, yo me digo, ok, si tú quieres ser, no sé, lesbiana, quieres ser lo que tú quieras, todo eso está muy bien. Cada cual que sea como quiera ser. Cada cual es libre de ser también como quiera ser. Pero en el caso de Karol G, que no es conocida como una persona, él es GBTGI, él es, bueno, las siglas se me van. Bueno, el caso de Karol G no es conocida como una persona lesbiana. De hecho, estuvo con Anuel, después de Anuel ahora está con Face y siempre es conocida como una persona heterosexual. Y yo estoy casi seguro que sigue siendo una persona heterosexual. Sin embargo, ama toda esta película para ser dinerito. Eso es lo que yo veo mal. Les voy a poner ejemplos del caso de la música en el pop. Hay una española que se llama Vanessa Martin, que es abiertamente homosexual. Le gustan las personas de su mismo sexo. Tiene videos cantándole a otra mujer. Y eso yo lo veo súper bien. Eso yo lo veo chévere porque no tiene por qué esconder el amor. Dos personas que se aman, no importa el senso que sea, no importa cómo sean, son dos seres humanos que se están amando. Pero es algo sincero, algo que nace del corazón, algo que es así porque es así y simplemente lo muestra. En el caso de la puertorriqueña Cani García, las que adoro sus canciones porque me encantan, pasa más o menos lo mismo. Es una persona abiertamente reconocida, homosensual, que en sus videoclicks en ocasiones ha salido hablándole, cantándole a otra mujer o con otra mujer. Y eso está chévere. Yo no veo nada de malo en eso. Pero son personas que son así. En el caso de Karol G, negativo. Lo. Y nada más y nada menos que usarla yo un mico, que sí es una persona con esta orientación sensual. Me parece, a mi modo de ver, que la están usando. Quizás yo entiendo de un mico por su parte que, no sé, quiere normalizar esto. Que quiere que esto se vea como algo normal. Y es algo normal, no es nada normal, es algo normal que cada cual se sienta como quiera sentirse. Pero en el caso de Karol G, creo que se está haciendo para buscar dinerito, para polemizar con un asunto muy delicado en el cual, creo yo, están utilizando a yo un mico. Yo me hiciste tú que no puedo soltar y no quiero vida si no es contigo, con, contigo. En este caso específico, esto yo no lo veo bien por las razones antes expuestas. Y señores, es mostrarle esto a muchachitas que son quizás fanáticas de Karol G, que son heterosensuales. Y simplemente por el embullo o porque, mira, mi artista preferida, ahora salió un video con yo un mico. Y vamos a libertina, vamos a ver el lesbianismo a todo el mundo, aunque no lo sientan. Y aunque después se arrepientan de eso. Yo sé que esto es un tema súper complicado y quizás personas que me están viendo que tengan esta orientación sensual. Ok, señores, cada cual hace con su un tambor. A mí me gustan las personas del otro censo, no me gustan las del mismo censo. Pero ni siquiera estoy hablando de problemas de gusto, no. Porque a cada cual le pueden gustar todas las cosas. Sino de la utilización, el llevar un mensaje, el tratar de vender algo que no es. Tratar de vender algo falso. Por eso dije que están utilizando a yo un mico. Díganme ustedes qué creen en los comentarios, porque esto es un tema súper complicado. Mis redes sociales están por aquí. El botón de súper gracias está por ahí abajo y me puedes apoyar muchísimo. Y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo Hablando Boberías. ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado! Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición.